A finales de la semana que viene llegarán a España las primeras dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 y se espera que en unas seis semanas se recibirán unas 600.000 dosis, según ha informado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Este anuncio se produce después de que el miércoles la Comisión Europea haya autorizado la vacuna de Moderna en la Unión Europea, por lo que será la segunda que se administre en el viejo continente, siguiendo a la de Pfeiffer y Biotech, que se aprobó el día 21 de diciembre. Es una noticia muy positiva. En los próximos siete o diez días empezaremos a tener dosis de esta vacuna y la previsión, según nos ha informado la compañía Moderna, es que en las próximas seis semanas recibiremos unas 600.000 dosis de esta vacuna, ha detallado Illa. La vacuna, según ha explicado el ministro de Sanidad, va a llegar a un almacén central del ministerio y se distribuirá de forma equitativa a las comunidades autónomas. Además, Illa ha comentado que la vacuna de Moderna tiene unas características de conservación diferentes a la desarrollada por Pfeiffer y Biotech, de la que este lunes se recibirán nuevas dosis, que hace que la distribución sea menos compleja. Es una vacuna que tiene la misma tecnología que la primera de ARN mensajero y que cuenta con un nivel de seguridad y eficacia muy similar. Ha destacado, para recordar que la fase final de elaboración de la vacuna de Moderna se realiza en España. En este sentido, el ministro de Sanidad ha asegurado que la llegada de la segunda vacuna contra el coronavirus no altera el plan de vacunación aprobado en España, porque ya se contemplaba la adquisición por parte de la Unión Europea de siete vacunas. Dicho esto, Illa ha insistido en que la previsión que maneja el Gobierno es que en los meses de mayo o junio ya haya 15 o 20 millones de españoles vacunados y que en verano el 70% de la ciudadanía ya esté inmunizada. Vamos a ir adquiriendo velocidad de crucero. Ahora vamos a recibir nuevas dosis de la vacuna de Pfeiffer. Vamos a empezar a suministrar la vacuna de Moderna y hay otras que están en revisión por parte de la Agencia Europea del Medicamento, por lo que creemos que en verano podremos alcanzar la muy relevante cifra del 70% de la población vacunada, ha recalcado Illa. Ahora bien, el ministro no ha querido pronunciarse sobre la velocidad de la administración de la vacuna contra el coronavirus en las comunidades autónomas, señalando que el Gobierno no va a hacer un ranking, ya que considera que todas la están administrando lo antes posible y con criterios de seguridad y eficacia, destacando la labor que está haciendo la Junta de Andalucía. Conozco el trabajo que se está realizando y en pocos días adquiriremos una velocidad de crucero. Esto es una carrera de fondo, no un sprint, y el objetivo es ponerse en marcha para hacer una carrera de fondo que va a durar meses, ha enfatizado. Finalmente, y tras recordar que se está vacunando a los grupos prioritarios, que se han aconsejado los expertos y ha insistido en que España no es partidaria de retrasar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, ya que la inmunidad no se adquiere hasta días después de haberla recibido.